Bien, yo no lo puedo ver, pero no sé si ustedes me ven. Perfectamente, senador, lo estamos viendo perfectamente. Bueno, ¿cómo anda? Seguramente con mucho trabajo, después de todo lo que ha pasado en la mañana de hoy, seguramente en la reunión de senadores y diputados en la Casa Rosada, las novedades que han habido en el ámbito judicial en las primeras horas de la tarde, me imagino que para ustedes, particularmente los legisladores oficialistas, es una tarde realmente complicada y de muchas reuniones, ¿no? Sí, en el día de hoy se reunieron los diputados en Casa Rosada, nosotros estamos conformando las comisiones para empezar a trabajar con la ley base, nosotros la denominamos ley base porque es la base que va a tener el partido nuestro para arrancar con la gobernabilidad. Pero sí, una tarde agitada, con mucho trabajo y bueno, también con mucha expectativa, nosotros la verdad que hemos encarado una nueva etapa de la política que se basa en el diálogo con los otros espacios, no los vemos como enemigos, sino como contrincantes y bueno, la verdad que estamos avanzando. Bueno, ¿qué se dice en el bloque oficialista con relación a todas estas presentaciones que se han hecho en los últimos tiempos? Digo, ¿qué se dice en materia de diálogo entre ustedes y de abrir el diálogo para con los otros bloques, fundamentalmente de la oposición, de Unión por la Patria, que se habla específicamente de que no hay mucho diálogo, no hay mucho convencimiento con los otros bloques? Mira, nosotros, lo que se ha planteado tanto en el DNU como en esta ley base que se presentó la semana, es nada menos lo que se habló en campaña. Nosotros queremos fundar estas bases para que la Argentina empiece a crecer. Entendemos que hay un Estado sobredimensionado, que es lo que hay que achicar y bueno, es lo que se ha planteado tanto en el DNU como en la ley. A ver, obviamente, esto se va a profundizar en las comisiones que se han conformado, pero el diálogo está, el diálogo existe y se está avanzando. Pero ¿ustedes son conscientes que en el Congreso Nacional todos esos pedidos que hace el presidente de la Nación van a ser desglosados, desmenuzados uno por uno? Bueno, mira, para eso están las comisiones. Se han conformado siete comisiones. Esta semana ya han empezado a trabajar tres comisiones. La Comisión de Presupuestos, la Comisión de Acuerdos, de Acuerdos Constitucionales y la Comisión de Relaciones Exteriores. Y bueno, ahí es donde se desglosa y se ven todos los detalles. Bueno, ya se acuerdan en las comisiones, pasa a la etapa del Congreso. Eso yo entiendo por lo que he estado hablando con los diputados, que en dos semanas más esto ya se va a tratar en el recinto, en la Cámara de Diputados. Y si todo sale bien, si están los votos como nosotros creemos que están, después pasa a Senado. Bueno, hay mucha posibilidad de que si en virtud esto no llega a tratarse en el Congreso Nacional, en la Cámara Baja, fundamentalmente se amplíe el periodo de extraordinarios para febrero. ¿Ustedes más o menos tienen ese dato? Yo tengo el dato que te he dicho, lo que he estado hablando, o sea, nosotros dependemos de lo que pasen diputados. En diputados ya están las comisiones armadas, por lo que hoy he estado hablando, aproximadamente en unas dos semanas es la idea de que se trate esto en la Cámara Baja. Y una vez que se trate esto, después pasa al Senado. Bueno, vamos a andar con los tiempos apretados para antes del 31 de enero, pero si todo va según lo planeado, este... ¿Qué es lo que se busca desde el Gobierno Nacional con esta presentación, este DNU gigante, donde trata de modificar al presidente de la Nación, inclusive hasta la representación parlamentaria de cada una de las provincias? Es como que por ahí muchos legisladores de la oposición, fundamentalmente, y también algunos del PRO, dicen como que se le ha ido la mano. Es mucho, mucho para ser tratado en una sola ley. ¿Qué opinión tiene usted? Mira, es mucho, pero también es verdad que venimos de décadas, de que venimos decreciendo como país, de estancamiento, y de que se vienen haciendo las cosas mal. Si nosotros vamos tratando todo esto una cosa por una cosa, la verdad que se nos van los cuatro años y no hacemos nada. Yo creo que está bien como se viene haciendo, creo que se planteó desde un primer momento, también se dio en ese discurso inaugural de Javier, que la única forma de arreglar esto es a través de un shock, y es lo que estamos haciendo. Nosotros todo lo que planteamos en campaña lo hemos dado ahora a través de este DNU y esta ley base para establecer esas bases y después empezar, porque si nos vamos a estar los cuatro años cambiando las reglas de juego cada un mes, como vienen haciendo, como hicieron los gobiernos, y creo que vamos a seguir en la misma. Entonces, este shock que estamos haciendo de cambiar las cosas para mejor, creo que es lo que más... O sea, a ver, nos va a traer resultados lo más rápido posible, de forma beneficiosa, sin lugar a dudas. Bueno, pero en el tema de representación parlamentaria, San Juan perdería un legislador. ¿Usted apoyaría eso? Mira, el tema de representación parlamentaria, lo que se quiere es que cada diputado tenga la misma cantidad de ciudadanos a representar. Bien, hoy en día no es así. Que se toma como base 180 mil habitantes, ¿puede ser? Sí, son 180 mil habitantes y lo que se busca es que cada diputado tenga la representatividad de 180 mil habitantes. Bien, lo que se busca es una igualdad para que sea la Cámara tenga mejor representación a nivel ciudadana en cuanto a los ciudadanos que representa. Está buscando, eso es lo que siempre se habló, de tener esa igualdad, esa libertad, independientemente del gobierno nacional que esté, siempre cada 180 mil ciudadanos tenga un diputado que los represente y es lo que plantea el DNU. Bueno, pero ¿qué mayor igualdad que cinco diputados por provincia? Eso ya está en la ley Viñones. ¿Por qué se quiere modificar por cantidad poblacional eso? Y te estoy diciendo por el tema de que no tenga menos cantidad de ciudadanos que representar un diputado. para que cada diputado tenga el mismo número de ciudadanos a representar, que tenga 180 mil, independientemente del lugar donde esté. Lo que se busca es que cada diputado tenga la misma cantidad de ciudadanos a representar. Está bien, está bien. Lo que pasa es que no entiendo el fin, porque, a ver, en definitiva tenemos que cada una de las provincias tiene cinco diputados como base. De ahí a partir de la representación o la cantidad poblacional, ¿no? Que se toma un número según la ley Viñones. Eso es lo que quiere modificar el presidente de la nación actual. O sea que, en virtud de esa ley, San Juan perdería un diputado, varias provincias, un diputado, inclusive una provincia perdería cuatro diputados quedando solamente con uno. Me parece que es medio difícil que eso salga en el Congreso, ¿no? Mira, actualmente tenés una representatividad de 160 mil, cada un diputado, 160 mil personas. Y con la ley, bueno, se le da a las provincias que tienen menos de cinco diputados, se les añade dos o tres diputados. Bueno, entonces, esas provincias están teniendo, este, a ver, el diputado representa a un menor cantidad de números, por así decirlo. Sí, sí. Lo que se busca acá es que San Juan pierde un diputado, pero, a ver, lo que se busca es eso, que estén mejor representados, porque vas a tener un diputado cada 180 mil, independientemente el lugar donde esté y la provincia que sea. Entonces, este, no vas a tener ninguna ventaja de una provincia con un número, la verdad que un número fijo, y cada provincia va a tener un diputado cada 180 mil habitantes, va a depender del número de habitantes que tenga la provincia. No, no, no le veo lo malo. Este, de hecho, creo que cada ciudadano va a estar mejor representado. Usted ha tenido la posibilidad de hablar, senador, con representantes de la producción de la provincia de San Juan, porque usted sabe muy bien que el ministro de la producción de San Juan con el de Mendoza se han reunido en contra de la desregulación de la actividad vitivinícola, por ejemplo, donde la producción, la importación de vinos del extranjero perjudicaría la producción vitícola o vitivinícola de la provincia de San Juan. ¿Usted estaba al tanto de esto? Sí, a ver, pero en todo lo que se plantea está abierto el diálogo. A ver, de hecho, nosotros el tipo de cambio oficial, que estaba a 350, 360, lo pasamos a 800, en el cual todo el que exportaba pasó a ganar el doble, por poner una retención para mejorar la economía en un menor tiempo, después, bueno, se quejaban. Entonces decías, a ver, te estoy dando el doble, sin embargo, te retengo un 15 nada más de ese doble, y bueno, te salís a quejar. Y es entendible porque cada sector va a defender el dolor suyo y hay que escucharlo. Pero bueno, acá lo que se busca es esa libre competitividad que, a ver, los vinos sanjuaninos, mendocinos, la verdad que están muy, son muy bien vistos en todo el mundo. No creo que porque se abra la importación los perjudique. La verdad que yo no lo veo así. Hasta puede llegar a traer más competencia que le va a venir bien al mercado interno. Pero bueno, es entendible que los diferentes sectores se junten y planteen su doble. Y para eso estamos, para escucharlos y para plantar esas bases. Para que, bueno, son muchos cambios de muchos años de las cosas que se vienen haciendo de otras. Lo que nosotros queremos es abrir todo y que cada uno trabaje en su sector de la mejor y más libre manera que se pueda dar. ¿No sería importante que los representantes legislativos de San Juan, antes de levantar la mano para apoyar o no las leyes nacionales, se reúnan con los productores, con la producción sanjuanina, y logren la opinión de ellos como para, en virtud de eso, votar? Sí, es importante y lo vamos a hacer. Yo ya me he reunido con varias cámaras. Me voy a reunir también con las cámaras de la vitinicultura. Los voy a escuchar y, bueno, plantear el espíritu de la ley para hallar un diálogo y la mejor solución posible. Pero, bueno, tenemos que entender de la situación de la que venimos, de la situación que estamos y a dónde queremos llegar. Que, sin lugar a dudas, está libre de competencia entre todos para que los argentinos. Bien. La última, senador Oliver, y seguramente lo dejo porque tiene muchas reuniones. Ha tenido posibilidad de hablar con el presidente de la nación en las últimas horas. ¿Con relación a qué es lo que pasó después de este cachetazo que le dio la justicia al DNU? Mira, hoy se reunieron los diputados, los senadores. Seguramente nos vamos a reunir en los próximos días. La verdad que esto está bastante movido. Por lo que tengo entendido, es una pelea que se va a dar en la justicia. Javier, obviamente, quiere que esto sea de la forma más rápida posible. Porque, a ver, lo que él hizo en la parte laboral... Él dijo, a ver, el que quiera ir por un seguro de desempleo, va por el seguro de desempleo, el que quiera seguir con el método que está, sigue con el que está. La verdad que no obligó a ningún sector a ir por un camino. Y bueno, no se entiende este freno de la justicia que se ha dado. Pero bueno, es el camino que se tiene que hacer en el país. Y bueno, no está muy contento porque él lo que quiere es mejorar esto de la manera más rápida posible. Y bueno, son palos que ponen algunos sectores del sindicalismo como para ver el... No sé si es demostrar el poder que tienen o demostrar el poder de acción que... Entendemos que es mejor para todos. Tanto para el que contrata como el que es contratado. Porque son todas leyes de flexibilizaciones laborales. Como el tema de ampliar el periodo de prueba de ocho meses. Y el tema del seguro de desempleo. Creo que, a ver, hoy tenemos un empleo informal que es al empleo formal registrado. De hecho, un empleo formal que está estancado desde el año 2011. Y estas son políticas que sin lugar a duda va a traer este sector formal que tenemos que crezca de una manera exponencial. Pero bueno, creo que la justicia va a actuar como tiene que actuar y va a dar una solución en el mayor plazo posible. Sí, lo que pasa es que lo que genera mucho ruido ahí es el famoso fondo del CESE. Que se produciría un fondo al estilo de la UOCRA, ¿no? De los empleados de la construcción. Pero eso ya lo vamos a hablar en un futuro. Senado, le agradezco el diálogo con nosotros. Ha sido realmente muy amable, ¿eh? No, gracias a ustedes por la comunicación. Y bueno, cualquier cosa, acá estamos. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Hasta otro momento. Hasta luego. La palabra del Senado Nacional, Bruno Oliveira, de La Libertad Avanza. Representante de la provincia de San Juan en Capital Federal. Bueno, hablando de los temas que se ha planteado y que se ha dado en los últimos tiempos.